¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica? Durante esta semana estaremos aquí en esta plaza para todo el que se quiera acercar y hacer preguntas sobre el cáncer, sobre la prevención, sobre los tratamientos, que le podamos informar acerca de esto. Además, esta tarde se celebrará una ponencia donde participará el doctor Cruz, presidente de la Asociación Española de Oncología Médica y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, sobre la prevención del cáncer. Estáis todos invitados y aquí estamos. Muchas gracias.